Los muertos en Israel ascienden ya a más de 800 tras el brutal ataque de Jamás por Tierra, Mar y Aire del Sábado, mientras que los fallecidos en la Franja de Gaza suman 560 en el tercer día de guerra entre Israel y las milicias palestinas. El Ministerio de Sanidad de Israel ha confirmado que los heridos ascienden a 2.506, entre ellos 376 en estado grave, por la agresión de las milicias palestinas y el lanzamiento de más de 4.400 cohetes desde el enclave, aunque la mayoría han sido interceptados. En Gaza los heridos son 2.900, según el último recuento de su Ministerio de Sanidad, que desde ayer sufre intensos bombardeos por parte de la aviación israelí, que ha atacado numerosa infraestructura civil y edificios residenciales. Jamás aseguró que los bombardeos han provocado la muerte de al menos cuatro rehenes israelíes, del centenar de secuestrados que el grupo hizo cautivos el sábado durante su agresión en territorio israelí, donde dispararon, masacraron y secuestraron a civiles en una veintena de comunidades colindantes con Gaza. El ejército confirmó recientemente que ha recuperado el control en todas las áreas tomadas hace dos días por las milicias, pero advirtió de que todavía pueden quedar terroristas escondidos en ellas, con los que ha habido intensos intercambios de fuego. Israel se declaró el sábado en estado de guerra, después de que jamás lanzara un ataque múltiple por tierra, mar y aire, que tomó al país por sorpresa, de una escala sin precedentes, con el lanzamiento de cohetes e incursiones terrestres en suelo israelí, donde han matado y secuestrado a decenas de ciudadanos. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias. 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 Gracias.